Bien, queridos amigos, seguimos haciendo comentarios sobre lo que está pasando en el mundo. Corea del Norte se prepara para lanzar un nuevo misil. La vigilan Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Qué irá a pasar con ese misil? ¿Lo disparará Corea del Norte? ¿Lo disparará con cuáles intenciones? Simplemente la intención de prepararse para el efecto. Corea del Norte, donde la gente, por supuesto, se muere de hambre. Eso no lo sabe el mundo. Tiene un ejército fabuloso, tiene armas nucleares, tiene cuantas cosas, pero la gente no tiene que comer en Corea del Norte. ¿Eso está claro para la gente de mar? ¿Que en Corea del Norte no hay comida para todos sus habitantes? Pues, doctor Fernando, mire usted que es una de las cosas más curiosas. La gente podrá entender que en Corea del Norte hay un desquiciado que trata de manejar una nación oprimida, sometida por cuenta de la tiranía de él, pero que la gente sepa que pueden morir de hambre o que están en dificultades alimentarias, no lo sabe el mundo. O por lo menos no nos llega la noticia. Noticia, noticia que circula con abundancia. Si uno la busca, si uno mira qué pasa en Corea del Norte. La gente no tiene cómo vivir, pero el gobierno tiene ejército y el ejército tiene misiles. Parecido a Venezuela, ¿no? Igualito. Igualito. Parecido a Venezuela. Es la misma historia. La gente en Venezuela no tiene que comer, pero el gobierno tiene ejército y el ejército tiene armas y ahora tiene radares y ahora tiene tanques de guerra de última generación y tiene aviones supersónicos listos para entrar en combate. Eso tiene Venezuela, pero la gente no tiene qué comer. ¡Gracias!